Comienzo desde hoy de la semana entera ya en los cursos, en los colegios, comenzaron muchos el pasado jueves, dos días de presentación, pero esas jornadas que han marcado un inicio con un conflicto en el transporte escolar. Los autobuses y los conductores quieren una serie de mejoras de sus condiciones y muchos de ellos no han salido hasta que no se les escuche. Hemos querido hablar con ellos pero no quieren hacer declaraciones. Además, el que sí ha hablado es el consejero de Educación, Joaquín Villarrats, que ya se ha puesto serio. Dice que las familias son rehenes de esta situación y que si no se busca una solución habrá consecuencias. La educación es un servicio público básico y el transporte es esencial para dar ese servicio de educación. Esto tiene una serie de consecuencias muy graves para las familias y para los niños y para las niñas. Y yo lo que hago es pedir a las empresas que reconsideren la situación y la actuación que están teniendo porque están teniendo, tienen a las familias como rehenes, están utilizando a las familias como rehenes en esta situación y no se puede tener y jugar así con las familias. Segundo mensaje, vivimos en un estado de derecho y en un estado de derecho todos y todas tenemos las mismas obligaciones y los mismos deberes también. Los derechos, obligaciones y deberes. Y tenemos que cumplir con la ley. Si no están de acuerdo con la orden emitida por el gobierno vasco, que es un acto administrativo de ejecución forzosa, tienen instrumentos también para acudir y establecer un recurso ante el propio gobierno, como también ante el propio Tribunal Superior de Justicia, ante el contencioso administrativo. Lo han hecho al gobierno. Hay quienes, algunas empresas han recorrido al gobierno y han pedido medidas cautelares. El propio gobierno también ha resuelto en contra. O sea, no tienen ninguna excusa, ninguna razón, ningún motivo para no cumplir con la ley. Y el no cumplir con la ley además va a tener una serie de efectos que van a ser negativos. Primero, para las familias. Segundo, para los niños, para las niñas, para los jóvenes, para la sociedad y también para las empresas. Yo creo que es hora de reconducir todo esto y por eso pido que reconsideren esta situación.